Música Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes, como no he de amar tu belleza, como el toro gos yo te canto hoy con fuerza. Como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Música Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente, agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre, como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, Música Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Atacua hasta Meanguera. Música Como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, Música Como el salvador nuevos bendita tierra, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, Música Millonaria inversión social para dos mil veintiuno estancada por decisión de oposición, Salud confirma negociaciones para suministro de vacunas contra el COVID-19 en El Salvador, Obras en el Bypass de la Libertad llegan a la recta final con pavimentación de tercera etapa, Conozca puestos claves en nuevo gabinete del presidente electo de los Estados Unidos. Música Iniciamos con información de nuestro país, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya señaló, que tras pláticas con varios diputados se percibe que hay grupos que presionan para no aprobar en tiempo la solicitud de recursos enviada por el Ejecutivo. Grupos de poder que dominan la voluntad de bancadas legislativas estarían detrás de la demora en el análisis y aprobación del presupuesto general de la Nación dos mil veintiuno. El ministro de Hacienda asegura que existen diputados que reconocen este tipo de presiones. Yo me he acercado con algunos y me dicen, mira yo el presupuesto lo veo bien, no hay ningún problema, pero tenemos alguna presión para no aprobarlo. Esto además confirmaría la instrumentalización política electoral de temas de Nación como el presupuesto del próximo año, del cual dependen inversiones estratégicas tanto para el desarrollo como en la parte social, entre estos el incremento salarial a policías, soldados, personal de salud y docentes. Sobre todo porque están en campaña electoral, ¿verdad? Y hay que entender que algunos de sus votantes o eso es lo que ellos manifiestan son adversos al gobierno y que cada cosa que le aprueban al gobierno pues ellos lo ven mal. Pero yo creo que esa técnica de llevarle siempre la contraria al Ejecutivo creo que no les va a funcionar para nada en materia electoral, así que yo les recomiendo que si van a buscar otra estrategia, pues que si van a seguir una estrategia, que busquen otra. El funcionario fue claro al señalar que el proyecto de presupuesto general de la Nación 2021 cuenta con todas las bases técnicas necesarias, gastos y fuentes de ingreso. Además expresó que de parte del gobierno harán todo lo necesario para lograr los consensos que permitan aprobarlo antes del 31 de diciembre, porque de lo contrario entraría en vigencia el mismo presupuesto 2021. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y siempre en el tema del presupuesto, algunos diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ya adelantan cuál será su decisión. No lo vamos a permitir en el nuevo presupuesto 2021. Que a policías, maestros y personal médico se les mejore el salario con el gasto público 2021 es de estudiarlo muy, pero muy bien, según diputados de Arena. Saben, viene además con una deuda enorme, así que vamos a ver. Tenemos que ser muy eficientes en la distribución y en la ejecución presupuestaria para este 2021. Bajo la óptica de cambio democrático, aposarle la deuda histórica en salud, educación y seguridad sería sembrar una mejora importante que daría frutos con los años. Nosotros necesitamos desde el Estado, desde el gobierno, crear condiciones de inversión pública para que más adelante los empresarios se animen tal vez a invertir privadamente. Recientemente, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se mostró poco contento con las asignaciones del presupuesto 2021 y aquí hacen una lectura. Nadie desconoce que él es movido por Arena y el FMLN. Tenemos un presidente sin mucha personalidad, creo que le ha quedado grande la camisa de presidente y a él lo hacen para donde quieren. Uno de los argumentos para la negativa sería la especulación de algunos diputados sobre que esta inversión social sería utilizada para propaganda electoral en los comicios del próximo año. El presupuesto se lo van a aprobar todavía para que comience a funcionar el primero de enero. El primero de enero no existen todos los recursos, el primero de enero no se ha hecho nada para iniciar procesos de conseguir el dinero que hay que prestar. No han entrado fondos a la caja, por lo tanto es una falacia. En los pasillos del Legislativo se dice que sería imposible aprobar el gasto público de todo el próximo año en este 2020, lo que sí esperan es terminar con todas las visitas de los encargados de las instituciones públicas que van uno a uno justificando su presupuesto. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Ya está con nosotros en el estudio Salomón Rugamas para continuar desglosando el presupuesto 2021 que como ya veíamos genera mucha resistencia entre los diputados. Salomón, bienvenido. Cuéntanos más acerca de este tema. Hay que recordar que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el pasado 30 de septiembre cuando se presentó el presupuesto, dijo que con él comenzarían la construcción del milagro salvadoreño. De ahí que las principales apuestas sean educación, salud y seguridad. Ese proyecto de presupuesto al que se opone la mayoría de diputados en la Asamblea, esta alianza entre el FMLN, ARENA y Rodolfo Parker, tiene la mayor inversión social en los últimos 40 años, empezando por el futuro del país, que es la niñez y la adolescencia. Quiero mostrarles el siguiente gráfico que hemos preparado. Por primera vez, el presupuesto de educación alcanzará el 5% del Producto Interno Bruto, es decir, un total de 1.320.4 millones de dólares, es decir, 281.2 millones más que el presupuesto aprobado para este año. Esto también incluye un 5% del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la producción nacional, el 5% está dedicado especialmente para educación. ¿En qué se invertirá este aumento y qué ejes prioriza el presupuesto de educación? Lo vemos en la siguiente nota a cargo del periodista Nelson Quinteros. 1.320.4 millones de dólares es el presupuesto proyectado por el gobierno para el Ministerio de Educación en el 2021, convirtiéndolo en el primero de la historia del Salvador que alcanza el 5% del Producto Interno Bruto. Con este presupuesto, se prevé la entrega de una computadora con Internet a cada estudiante que asista a las escuelas públicas. De acuerdo con el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, se invertirán 214.7 millones de dólares solo en este programa informático. Además, en el proyecto de ley entregado a la Asamblea Legislativa, se incluyen 6.5 millones de dólares del escalafón docente, así como 75.3 millones de inversión para el Programa de Educación en la Primera Infancia y 43.2 millones para el Programa de Desarrollo Infantil Temprana. A la Universidad de El Salvador se le aumentarán 10 millones, 6.5 millones para infraestructura y 3.5 para darle funcionamiento a esa estructura. Además, 13 millones de dólares para la construcción de dos sedes ubicadas en Chalatenango y Morazana. A propósito, cuando la Ministra de Educación defendió el presupuesto asignado ante los diputados de la Comisión de Hacienda, fueron ellos quienes también aprobaron el monto destinado a este rubro. Quiero mostrarles la siguiente gráfica, donde vamos a conocer cómo está destinado el gasto en la cartera de salud, otro de los pilares de este presupuesto 2021. Tiene asignados 1.034 millones de dólares, un incremento de 276.5 millones o un 36% respecto al año pasado. Esto es el gasto que va a tener salud o al menos lo que está presupuestado para el próximo año. Este tiene por objetivo dignificar al personal de salud y mejorar las precarias condiciones en que fue heredado el sistema de salud y que quedó al descubierto con la llegada de la pandemia del COVID-19. El incremento en el presupuesto de salud garantizará que el próximo año se incorporen 1.209 plazas de médicos residentes y en año social del programa Plaza para Todos, así como el pago de nocturnidad y vacaciones al personal rotativo que elabora en la red de hospitales. 60 millones de dólares de los fondos están orientados a dar funcionamiento y pagar salarios del Hospital El Salvador. Además, hay 20 millones de dólares para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la red nacional de hospitales y las unidades de salud de primer nivel por 13.5 millones de dólares. El presupuesto incluye escalafón salarial al 100% del personal por 38.5 millones de dólares, remuneraciones para todo el año por un monto de 9.9 millones de dólares. El plan de gastos contempla la adquisición de 64 ambulancias y tres lanchas ambulancias como medio de transporte necesarios para la actividad de emergencias médicas, así como el 100% de medicamentos e insumos para la red de hospitales, Fosalud y las regionales de salud. Ahí teníamos parte del detalle de cómo se va a invertir el presupuesto en salud para el próximo año. En el plan de gastos para el 2021 también hay atención a población vulnerable que por años ha estado abandonada y que solo obtuvo promesas de gobiernos anteriores. Tal es el caso de los habitantes de Sitio del Niño, en Quezaltepeque, quienes conviven con el riesgo y la muerte a causa de la contaminación ambiental que ha vulnerado su salud. El periodista Héctor Peñate visitó este lunes una de estas comunidades para mostrarnos el drama que viven. Tienen a disposición el agua, el problema es que no la pueden beber. Eso lo sabe Jenny, quien con cuatro hijas se enfrenta a la realidad de vivir a unos pasos de la ex fábrica de baterías récord. Me está hablando de 35 partes de plomo en su cuerpo, ¿cómo es la medida? Ajá, 5 kilogramos le llaman ahí, 35 kilogramos de plomo en la sangre. Ajá. ¿La niña más grande? Ajá, la más grande, que tiene 7 años. Jenny y sus cuatro niñas son afectadas directas. Las cuatro presentan elevados niveles de plomo en sus organismos, por lo que todas toman medicamentos prescritos en la unidad de salud. El moleno, pero queda lejos. No, al otro lado de la niña. A su lado vive Doña Ángela, su madre también perjudicada. Mis hijos todos están afectados. ¿Y qué les pasaba? Sienten vómito de los de cabeza, echando sangre por la nariz. Hasta que la cerraron, que no se siente casi. Y a mis espaldas se encuentra el muro perimetral de estas instalaciones e incluso un rótulo que dice que es prohibido tener viviendas en este sector. Sin embargo, hay personas que sí viven en este lugar, incluso se ven seriamente afectados con problemas de salud. En estas imágenes aéreas se observa el deterioro y abandono en que quedaron las instalaciones luego del proceso legal contra los empresarios propietarios. Sin embargo, esa realidad está a punto de cambiar, ya que en el presupuesto general de la nación presentado por el órgano ejecutivo, se destinan 5 millones de dólares para solventar el problema que mantienen estos pobladores desde hace décadas. El Ministerio del Ambiente envía periódicamente a sus técnicos para realizar estudios del suelo y así tener valores o mediciones sobre el flujo de agua lluvia cuando ésta corre afuera de los muros de las bodegas, contaminando más la tierra. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Ahí teníamos este reporte de nuestro compañero Héctor Peñate. Importante el dato que daba, 5 millones de dólares por primera vez se destinarán exclusivamente para atender a esta población que habita en el sitio del Niño, en San Juan o Pico. El área de seguridad también es una prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Muestra de ello son los resultados históricos en reducción de homicidios y extorsiones, así como también las desapariciones. En el siguiente gráfico vemos que para el 2021 el presupuesto de esta cartera asciende a 655.3 millones de dólares, un incremento de 100.6 millones respecto al presupuesto de este año, que además tiene una cifra récord de 2.5% del PIB. Esta fuerte inversión está destinada a dignificar las condiciones del personal de seguridad pública, como lo vemos en la siguiente nota. El presupuesto general de la Nación tendrá un incremento del 18.1% en el área de seguridad. Este refuerzo presupuestario abarca el aumento salarial de 100 dólares mensuales a 26.000 policías y a 17.000 elementos de la Fuerza Armada. También incluye 200 dólares en alimentación para las unidades que están desplegadas en el Plan Control Territorial. Además, incluye 2.150 nuevas plazas policiales y 1.871 ascensos. También se prevé una inversión en el equipamiento y mejora de herramientas tácticas y operativas de la Policía Nacional Civil, como la reciente entrega de las nuevas patrullas policiales. El presupuesto de seguridad incluye la construcción del Centro de Investigación Forense, además de la inversión de más de 5 millones de dólares en infraestructura y equipamiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Para esta cartera hay fondos entrampados en la Asamblea Legislativa desde principios del año. Un préstamo de 91 millones de dólares y 109 millones de dólares más para las fases 2 y 3 del Plan Control Territorial. Estas fases incluyen el componente de la prevención de la violencia con programas de carácter social, como la construcción de los cubos en las zonas de alto riesgo para los jóvenes. Ahí lo teníamos, porque la represión no es la única forma de reaccionar a la violencia, sino también la prevención. Por ello, la construcción de cubos son una parte importante de la intensa inversión social que contempla el presupuesto 2020. La periodista Sandra Ayala estuvo hoy en la colonia Amatepec, que en el pasado era una de las más conflictivas del área metropolitana de San Salvador, pero que también será beneficiada con estos espacios de prevención de la violencia. Veamos. Este es el diseño del nuevo Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, mejor conocido como Cubo, que se construirá en Amatepec, Soyapango. Una colonia que ha sufrido las consecuencias del abandono, la exclusión, la estigmatización de muchos años de los gobiernos anteriores. La inseguridad incrementó sus límites en el anterior gobierno. El diseño y la carpeta técnica tiene un costo de 25 mil dólares, una colaboración del Ministerio de Vivienda para continuar apoyando esta estrategia de prevención de la violencia. Es un lugar donde se puede practicar la inclusión social, en donde los niños comparten un libro, comparten un instrumento, comparten el internet, comparten una plática. Y eso cambia la situación en un municipio. Estamos convencidos que un cubo lleva paz a una comunidad. Estas modernas edificaciones ofrecen a la comunidad espacios dignos para la enseñanza integral de diferentes disciplinas educativas, deportivas y culturales. Este sería el séptimo cubo que se estaría construyendo en el país. Se estima que unas 10 mil personas serán las beneficiadas. La construcción de los demás dependerá de la Asamblea Legislativa, que continúa reteniendo los fondos para la segunda fase del Plan Control Territorial. Una fase que lastimosamente no ha tenido su financiamiento porque la Asamblea Legislativa aún no aprueba, bueno, no ratifica el préstamo que se ha pedido de los 91 millones para financiarlo. Pero hemos estado trabajando con fondos reorientados. De la Matepec, del cubo de Matepec, va a contar con una plaza, estacionamiento, área recreativa infantil, áreas de estar, van a haber bancas, va a haber un gimnasio al aire libre. El gobierno, a través de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, se ha comprometido a construir 29 cubos en todo el país, acciones que forman parte del eje de prevención del Plan Control Territorial. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Ese es el detalle del Plan de Gastos para el 2021. Como bien decía Sandra, avanza su discusión a paso lento en la Asamblea Legislativa y cada vez más la oposición deja al descubierto el rechazo que tiene a esta propuesta del gobierno. Mientras vemos cómo la importancia que tienen estos tres ejes que han seleccionado el gobierno, la educación, la seguridad y también, por supuesto, la seguridad y la salud son los ejes que ha señalado el gobierno y que de momento se encuentra así destinado el gasto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas, en las siguientes semanas en las que continúa esta discusión del presupuesto. Bueno, gracias, Salomón. De verdad que para las personas que no lo tenían muy claro, es una forma de poner en proyectos concretos a dónde iría destinado todo ese financiamiento, a dónde estaría el gobierno invirtiendo para impactar de forma directa la vida de los salvadoreños. En más noticias, precisamente el ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo que se realizan gestiones para adquirir la vacuna contra el COVID-19. El proceso dijo se encuentra en la etapa inicial. El Salvador se encuentra en un listado de 10 países a los que la Organización Panamericana de la Salud brindará de manera gratuita una vacuna contra el COVID-19, pero esta solo cubrirá a un porcentaje de la población. Gracias a Dios fue tomado en cuenta como uno de los 10 países por parte del programa Gavi, en el cual se va a brindar esa vacuna de manera gratuita a la población salvadoreña, pero eso representa el 20% nada más al acceso que ha sido por parte del programa OVAX. Para que el resto de los salvadoreños puedan tener acceso a la vacuna, el gobierno ya se encuentra en pláticas con diferentes farmacéuticas y garantizará así la adquisición, transporte y cadena de frío del fármaco. Son cerca de seis vacunas, de las cuales tres han avanzado a la fase en la cual ya se mostró bastante eficiencia y sobre todo arriba del 90%. Recientemente vimos como Pfizer también de alguna manera pues ya avaló ese 95% de eficiencia. Se encuentran con las respectivas pláticas con las diferentes farmacéuticas. El titular de salud aclara que no puede asegurar que la compra se dé antes de que finalice el año. Los plazos dependen de las farmacéuticas. Esperamos que en los primeros momentos en los cuales ya esté la vacuna a disposición para comercializarla, se pueda adquirir, ser de los primeros países, pero esto depende todavía de las farmacéuticas que están a la cabeza de la producción de la vacuna. El gobierno continuará con las gestiones para asegurar el acceso a la inmunización de la mayor cantidad de salvadoreños. A la fecha en el país se contabilizan 37.562 personas contagiadas, 1.081 fallecidos y 34.297 recuperados de coronavirus. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y los gobiernos buscan tener en sus manos la vacuna contra el COVID-19, mientras que los laboratorios a nivel mundial trabajan aceleradamente para ofrecer las dosis suficientes para poder atender la demanda. Las esperanzas que masivas campañas de vacunación contra el COVID-19 inician antes de finalizar el 2020 se han reforzado después que la farmacéutica británica AstraZeneca, asociada con la Universidad de Oxford, anunciara que su vacuna tiene una eficacia del 70% y en algunos casos del 90%, según los resultados de ensayos clínicos en el Reino Unido y Brasil. Y aunque los resultados parecen ser menores que los de competidores como Pfizer, Biotech y Moderna, cuya eficacia supera el 90%, la vacuna británica tiene como ventaja que probablemente sea distribuida antes a los países menores desarrollados. Asimismo, su costo sería menor ya que la vacuna utiliza una tecnología tradicional y hace que el precio sea accesible. Recientemente, la OPS anunció que apoyará a los países a enfrentar los desafíos y el costo de una futura vacuna contra el coronavirus, debido a que ellos estiman que vacunar al 20% de la población de América Latina y el Caribe costará más de 2.000 millones de dólares. Vanesa Moya, Noticiero El Salvador. Hay más de Noticiero El Salvador. Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron llamar por apremio a la canciller de la República, pese a haber presentado una excusa por escrito, ya que se encuentra fuera del país. En momentos que la canciller Alexandra Hill mantenía una reunión en Washington con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para abordar temas como la gravedad de la pandemia para las Américas y desafíos para fortalecer la democracia y acelerar la recuperación económica, diputados en El Salvador, dentro de una comisión especial, aprobaron llamarla por apremio. Esto pese a que la diplomática había enviado una misiva excusándose de no asistir a la convocatoria debido a que tenía que cumplir con compromisos internacionales. La comisión especial solicita que la canciller informe sobre el plan de apoyo a con nacionales en el marco de la pandemia. La fecha acordada para reunirse con la funcionaria se fijó para el próximo 7 de diciembre. Daniel García, Noticiero El Salvador. El Fiscal General de la República Raúl Melara presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto con el que busca tener autonomía presupuestaria y la creación de un cuerpo propio de investigación. Acuerpado por diputados de fracciones políticas de oposición, el Fiscal General Raúl Melara presentó el nuevo proyecto de ley que busca autonomía presupuestaria y la creación de un cuerpo de investigación propio de la entidad. Estamos presentando un nuevo proyecto de ley que permita garantizar, entre otras cosas, mejores competencias, mayor rendición de cuentas, procesos disciplinarios que sean totalmente independientes. Este nuevo proyecto de ley, además, es acompañado de una serie de reformas que se le tienen que hacer al Código Procesal Penal, a la ley AFI y a otra serie de leyes para poder garantizar la transparencia y la efectividad en el quehacer de la Fiscalía General. Aprovechando las cámaras, el funcionario, luego de ser cuestionado sobre los allanamientos en contra de instituciones de gobierno, detalló que en realidad son más de 17 los expedientes abiertos contra el Ejecutivo relacionados a los fondos de emergencia por la pandemia de COVID-19. Los allanamientos en los distintos ministerios, en las distintas entidades, fueron parte de diligencias de investigación, precisamente eso que está realizando la Fiscalía General. Los procesos siguen y ojalá podamos tener resultados en el mayor corto plazo posible. Solo en época de la pandemia se abrieron más de 17 expedientes, a raíz de avisos, de denuncias que se interpusieron, pero que esas se han ido ampliando. Declaraciones que fueron cuestionadas por el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter. Anuncia 17 expedientes abiertos contra el gobierno, flanqueado por diputados de todos los partidos políticos de oposición. El chiste se cuenta solo. Parece que la Fiscalía abandonó sus labores y se dedicará de lleno a la campaña electoral. Criticando además la supuesta independencia con la que trabaja la institución, que ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por escudarse bajo la sombra de partidos políticos de la oposición. Roxana Amaya, Noticiero El Salvador. Vamos a más noticias. Hoy el juzgado primero de paz de Usulután decretó la instrucción formal contra el secretario de la Junta Electoral Departamental de Usulután. Nos referimos a Carlos Alfonso Alfaro Guerrero, acusado de supresión, destrucción u ocultación de documentación verdaderos hacia uno de los candidatos del partido Nuevas Ideas. Alfaro fue liberado este fin de semana por orden del juzgado primero de paz de Usulután a solicitud de la Fiscalía General de la República. A este caso se suman varias denuncias por bloqueos a candidaturas de Nuevas Ideas en los departamentos de Cuscatlán y La Unión. Y en más información, simpatizantes y miembros del partido Nuevas Ideas se concentraron frente a la Junta Electoral Departamental de Usulután para protestar por los bloqueos a las inscripciones de los candidatos a diputados y alcaldes por este partido. Nuevas Ideas ha denunciado desde la semana pasada un bloqueo sistemático de los miembros de las juntas electorales departamentales en contra de sus candidatos. En Usulután incluso se dio el arresto de un miembro de Arena por los delitos de destrucción de documentos importantes, tal y como lo veíamos en la nota anterior. Estas protestas también se extendieron a otros departamentos como San Miguel y Sonsonate. Cada 23 de noviembre, desde hace 17 años, el país conmemora el Día Nacional de la Oración por El Salvador. Cese a la violencia y sabiduría para los gobernantes son parte de las peticiones elevadas al Creador. Oramos por la paz del Estado, Señor Bendito. Con oraciones fuera de casa presidencial, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, un grupo de jóvenes, pidió sabiduría y guía a los gobernantes del país. Para que sea él que guíe y le dé sabiduría al presidente de esta nación, para que pueda guiar este país, esta nación, y que sea él el que, Dios sea el que tome el control de este país. Si nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, creo que El Salvador puede tomar un rumbo bastante específico conforme al propósito que él tiene para cada uno de nosotros. Son miembros del Comité Nacional de Oración que realizó diferentes actividades durante la jornada, en la que además se pide el cese de la violencia y por quienes han enfrentado diferentes pérdidas durante 2020. Por la paz entre los seres órganos del Estado que caminen en conjunto a favor del pueblo salvadoreño, oraremos también que cese la violencia, la extorsión, oraremos por la familia, oraremos también que se respete la vida. Cada 23 de noviembre, desde el año 2003, por decreto legislativo, se conmemora el Día Nacional de la Oración. Si creemos que este pequeño acto puede hacer un mayor énfasis en nuestra sociedad. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Gracias Marisela, con esta nota vamos a una pausa. Gracias por seguir en sintonía de Noticiero El Salvador y un saludo a usted que también se informa a través de Radio El Salvador en el 96.9 FM. Retomamos la información nacional por negarse a brindar el servicio de transporte donde el gobierno está a un paso de revocar los derechos de línea a los empresarios del CITRAMS. Unidades del CITRAMS continúan sin brindar el servicio a la población, pese a que la economía se reactivó el pasado 24 de agosto. Ante esta acción, el ministro Romeo Herrera asegura que se ha infringido la ley y serán sancionados incluso con el retiro de línea. Hemos iniciado un proceso sancionatorio debido a que no están circulando las unidades. Entonces, en caso de que no se lleguen a acatar las medidas necesarias, vamos a tener que incluso quitarle la concesión, los permisos de línea y se las vamos a tener que dar a empresarios que sí quieran cumplir, que quieran trabajar y darle el servicio a la población como corresponde. Según explicó el funcionario, los empresarios del CITRAMS han puesto diversas excusas, entre ellas el no pago de la compensación económica. A ellos se les paga cerca de dos centavos a cuatro centavos por cada pasajero. Entonces, lo que está sucediendo es que debido a que no hay una ley de compensación, esto también les está afectando los ingresos a ellos. Entonces, por eso hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que apruebe la ley de compensación. Las autoridades esperan que pronto este problema se resuelva y las unidades vuelvan a circular por el Gran San Salvador, ya que los principales afectados son la población. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. El ministro Alejandro Zelaya cuestionó el proceder del titular de la Corte de Cuentas por vertir juicios y detalles sobre una auditoría que realizan a la cartera de Hacienda. Zelaya dijo que por el momento no han recibido notificación sobre los supuestos reparos hechos por la Corte de Cuentas. ¿Cómo es que un juez está adelantando criterio sin conocer el juicio? O sea, me parece totalmente sacado de orden, ¿verdad? Hoy sí se le, como decimos en buen salvadoreño, se le pelaron los cables porque se le fue la mano. Y en otro tema le cuento que el proyecto del Bypass de la Libertad ya entró en la fase final. El ministro Romeo Herrera supervisó esta importante construcción que impulsará la economía y el turismo en la zona. El proyecto del Bypass de la Libertad se encuentra en la fase final. El Ministerio de Obras Públicas invertirá cerca de 61 millones de dólares para esta obra que ha culminado dos de las tres fases. El segmento dos es el viaducto que es un viaducto de 380 metros que de hecho es el puente más largo, más alto, más complejo, más curvo de nuestro país. Ya tenemos también un 100% de avance en el viaducto y en este momento hemos iniciado ya con el proceso de pavimentación del segmento 3 que parte desde el río Chilama y sale hasta Playa Conchalío. Las obras se entregarán el próximo año. Los trabajos avanzan según lo planeado. En este momento ya llevamos un 55% de avance pero el porcentaje va a ir incrementando a medida que vayamos pavimentando porque la parte más cara de todo el proyecto es justamente la pavimentación. Entonces estimamos que en estos dos meses que restan de este año vamos a tener un mayor porcentaje de avance con respecto a lo que hemos tenido anteriormente. Este bypass fue iniciado por el gobierno del FMLN. Las obras contaban con el 18% de avances. Al encontrar indicios de corrupción la nueva administración canceló el contrato y volvió a diseñar y licitar el proyecto. Resolvimos ese problema de hecho incluso recuperamos el anticipo por cerca de 5 millones de dólares para poder ejecutar esta obra. Ahora este proyecto va a ser una realidad para nuestro país. La obra reducirá los costos y tiempos de traslado hacia las playas de la zona y al occidente del país disminuyendo el tráfico en la ciudad de la libertad. Ana Yancey Ábrego Noticiero El Salvador. Tras la pandemia empresas de turismo se vieron duramente afectadas y ahora se esfuerzan por recuperarse económicamente. El Ministerio de Turismo les apoyará en ese camino con fondos de inversión. Las MIPIMES del sector turismo que fueron duramente afectadas por la pandemia ya cuentan con apoyo económico para Capital Semilla y de esa forma recuperarse del impacto económico negativo que les generó la pandemia. El Ministerio de Turismo destinará para este rubro 1.5 millones de dólares de un préstamo proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta ahora logramos hacer toda una reorientación de fondos del préstamo BID de 1.3 millones para los municipios de La Libertad, San Miguel, Usulután y La Unión que fueron de los más afectados en donde tenemos más infraestructura turística privada. A la fecha los desembolsos de este crédito continúan. En el Departamento de La Libertad por ejemplo ya se hizo efectivo en su totalidad. Llevamos alrededor de 70% de desembolsos, aún nos queda un 30% porque están presentando los proyectos sobre todo de la zona oriental que fueron los últimos que lanzamos y están aplicando. Esperamos a finalizar este año o principios del otro ya tener el 100% de desembolsos. La ministra de este ramo asegura que del 100% de las empresas turísticas el 90% corresponden a las MIPIMES pero el 10% restante también recibirá apoyo. Hicimos todo también un sondeo de cómo están siendo afectados todas las empresas turísticas desde restaurantes, hoteles, transporte turístico, tur operadores, guías turísticos. Entonces estamos haciendo todo en la evaluación para poderles apoyar también para la recuperación del sector. Para poder acceder a esta ayuda económica no reembolsable los ingresos de las MIPIMES no deben exceder los 10 mil dólares. Además, el propietario debe tener a la mano su documento único de identidad, el número de identificación tributaria y la tarjeta de contribuyente IVA. Para más información puede ingresar al sitio web www.mitur.gov.es Ana Yancey Ábrego Noticiero El Salvador. Vivo enamorado de este suelo No me canso de tu luna y de tu cielo Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños Porque Dios lleno de magia este pueblo voy de este cipote entre la hierba en mi sangre llevo todos tus paisajes como no he de amar tu belleza como el toro yo te canto hoy con fuerza como el salvador no hay dos bendita tierra con tus playas paraísos de sirenas si me fuera un día de vos tal vez muriera río lempa recorriéndome las venas por tu gente con el alma tan sincera esta tierra de pipiles y de lencas hoy vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente agradezco mis raíces y mis alas agradezco haber nacido de tu vientre como el salvador no hay dos bendita tierra con tus playas paraísos de sirenas si me fuera un día de vos tal vez muriera río lempa recorriéndome las venas por tu gente con el alma tan sincera yo te amo desde Atacua hasta Meanguera como el salvador no hay dos bendita tierra con tus playas paraísos de sirenas si me fuera un día de vos tal vez muriera río lempa recorriéndome las venas como el salvador no hay dos bendita tierra si me fuera un día de vos tal vez muriera río lempa recorriéndome las venas por tu gente con el alma tan sincera yo te amo desde el llano hasta la sierra tan sincera no hay dos tan sincera no hay dos tan sincera CC por Antarctica Films Argentina